Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar pescado en su jugo al microondas podemos utilizar varios tipos de pescado, puede ser salmón, puede ser merluza, bacalao, incluso panga hoy vamos a hacer con panga es una forma muy rápida y muy sencilla de hacerlo y la verdad es que queda muy jugoso vamos a ver a continuación los ingredientes, lo que vamos a necesitar y como hacerlo el ingrediente principal por supuesto es el pescado ya hemos dicho que aquí en este caso vamos a utilizar panga pero podría ser merluza, salmón, bacalao, etc. lo especiaremos con sal y pimienta, un poquito de aceite con albahaca, pimentón y un poco de eneldo y le pondremos un poquito de patata y de cebolla como guarnición vamos a ver como prepararlo todo en uno de estos recipientes de silicona especiales para hornos y para microondas vamos a poner en el fondo la patata cortada a rodajas muy finitas y la cebolla en juliana esto lo vamos a salpimentar un poquito le pondremos un chorrito de aceite muy poco y le vamos a poner un poquito de pimentón picante que a la patata cocida siempre le va muy bien y esto ya lo vamos a cerrar y lo pondremos en el microondas para que se empiece a hacer la idea es dejarlo sin que termine de cocerse porque luego cuando pongamos el pescado termina de hacerse todo junto una vez que ha terminado la primera parte de la cocción pondremos la bandeja que tienen este tipo de recipientes para que los líquidos y los jugos caigan abajo pondremos aquí la bandeja y encima vamos a poner el pescado y ahora ya lo aderezamos con sal un poquito de pimienta negra molida un chorrito de aceite muy poquito un poco de albahaca un poquito de eneldo que para el pescado siempre le da muy buen sabor y por último un ingrediente que se nos ha olvidado de poner antes que sería el jugo de medio limón lo exprimimos aquí y lo ponemos directamente sobre el pescado y esto ya lo volvemos a cerrar de nuevo y al microondas a que termine de hacerse para servirlo pondremos la ración correspondiente en el plato y le añadiremos un poquito de guarnición y del jugo que hemos sacado y con esto listo que aproveche que aproveche y y